Sí, la verdad, un poco nervioso, porque voy a subir solo con la guitarra. Solo enfrentar el público. Sí, de a poco. Bien, para poco. Pero bueno, vamos a hacer lo que me gusta y espero que a toda la gente le guste. ¿Cómo está? Está muy lindo porque hay mucho talento acá en Salto. Bien. Esta es una lindísima alternativa y contanos cuál es ese repertorio que vas a presentar. Voy a... yo en sí me... ya te digo, la música me encanta. Te puedo tocar, no sé, cumbia, rock, folclore, lo que me guste. El folclore lo respeto mucho, güey. Le faltaría el respeto. Pero voy a hacer unos humildes covers de lo que serían un poco algunos temas de callejeros. Bien. Voy a hacer un tema de cumbia que se llama Intento, de Ulises Bueno. Y bueno, cinco, cuatro o cinco canciones. Bien, como para arrancar. Está bien. ¿Qué edad tenés, Mauri? 19 años. Bien, súper jovencita. Así que tenés toda una carrera prodigiosa por delante. Tengo tiempo a equivocarme todavía. Por supuesto, sí, obviamente. Pero está bueno esto, esta iniciativa de que vengas, que te presentes y que te den el espacio para poder demostrar tu acto. Sí, la verdad que sí, la verdad muy generosa la gente ahí de la cultura, porque ya no había lugar. Y me dieron un espacio ahí, así que muchas gracias. Ni siquiera me dejó la mirada del adiós. Era noche sin secretos, eso era amor en los huesos y todo lo olvidó. Yo era la luz de sus ojos y era el agua de su arroyo y todo lo olvidó. Ni siquiera me dejó la mirada del adiós. Se llevó la mirada del adiós. Se llevó de mi colección, de mis sonrisas la mejor. En la noche fui su estrella y hasta la luz de su vela. Y todo lo olvidó. Y todo lo olvidó. Prometió hasta lo prohibido. Me dio cita hasta en su olvido. Y todo lo olvidó. Ni siquiera me dejó la mirada del adiós. Se llevó de mi colección, de mis sonrisas la mejor. Ni siquiera me dejó la mirada del adiós. Se llevó de mi colección, de mis sonrisas la mejor. Muchas gracias. Muchas gracias.